Ponte de lado, saca, ponte de lado. Pon el guante, pon el guante. El guante. Tú ves, el guante. Ve, ve, ve. Te puse el guía, mamá. Cuando tú ves que el guante no se te da. Ahí. Está derecho ahí, hermano. Ahí. Ese brazo. Ese brazo. Ahí, pues, el brazo. Ese es santo. Vale, frate, no me paquete a cava. Quiero batte ahí, no se lo hiciera. Quiero poner a Ale, se lo vieron, pañato. Ale, es que tú puedes irme a estar así. Ponte de frente. ¿Por qué tú siempre estás de lado? ¿Qué chiste de lado? Para de frente. De frente ahí, ven, pañato. Mire, va. Vamos. Lo doble, Marlés, lo no. No, no, la verdad es el chiste. Si te vas a dar, para. ¿Eh? Está bien, con los pies. ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias a eseparo! Ese brazo te duele.